En la historia de la humanidad se han dado a conocer diferentes casos en donde personas afirman estar viviendo otra vida. A este fenómeno, posiblemente extra normal, se le conoce como reencarnación. La reencarnación es la evolución del espíritu. Dentro de aquellas culturas hindúes que te decían, el espíritu tiene que evolucionar a través de los tiempos para poder llegar a una nirvana que para nosotros es el llamado cielo. Y se va a reencarnar para las culturas krishnas e hindúes y demás. Y en otras culturas reencarnativas solo reencarnamos en seres humanos. Respecto a este fenómeno, se han hecho cientos de investigaciones de personas que aseguraron recordar vidas pasadas. Ahí tenemos casos de gente que se dice en el presente a sí mismo que son seres viejos, que son almas viejas y que han reencarnado muchísimas veces y algunos se dicen a sí mismos que están en su última reencarnación. Pero los casos que más han sorprendido a la ciencia y al mundo entero son aquellos en donde se han visto involucrados niños, mismos que aseguranse la reencarnación de otra persona, confirmando datos, mostrando secuelas o cicatrices de otras vidas o identificando a sus supuestos antecesores. De ahí en más, pues se debe suponer que a estos tiempos que estamos, se debe suponer también casi a final de los tiempos, pues la mayor parte de seres que estamos en este presente, en este 2015 en la Tierra, somos almas viejas. Ya tuvimos siete u ocho reencarnaciones, se debe suponer que ya somos seres con un conocimiento muy alto. Se cree que Gus Ortega, con tan solo un año, seis meses, afirmó haber existido en otra época como su propio abuelo, quien falleció antes de conocer a su nieto en el año de 1993. Otro caso sorprendente es el de Diluxi Nizanka, una joven quien se pasó casi tres años hablando de su vida pasada y de la que fue su familia, describiéndola tal y como eran, años más tarde encontraron a dichas personas. Pero el caso más reciente es el del pequeño Luke, quien este año reveló haber tenido una vida pasada. Con tan solo cinco años, el niño aseguró haber sido una mujer llamada Pam, quien falleció en un incendio en el año 1993. No solo aquí estamos hablando de un caso reencarnativo, también tenemos que tomar en cuenta que él dice quién es esta mujer. Aquí no solo es un caso de reencarnación, amiga, estamos hablando de que esta mujer que murió en este accidente, y que murió tan trágicamente y todo lo demás, está tomando al niño como referencia. O sea, en algún momento el espíritu del niño está abierto para que ella pueda incubarse, decimos nosotros. Pueden ser dos factores, que se incuba y dice aquí estoy. O si es el caso de reencarnación, donde el niño dice que de ahí viene, que él fue ella y demás, también investigar la vida de esta persona, de esta mujer, pues para saber qué misión le quedó por cumplir. Durante dos años, Luke trató de convencer a sus padres de ser una chica. Incluso la madre de Luke encontró una foto de la supuesta Pam, y sorprendentemente el pequeño reconoció la imagen de quien supuestamente solía ser. En algún momento el niño va a saber qué misión cumplir, porque va a haber un momento donde a este chiquitín se le olvide todo. Pero en algún momento él va a empezar a cumplir acciones muy raras. Los papás hasta se pueden llegar a ofender, porque van a decir, no manches, este niño es súper femenino. Los que son femeninos vienen de una vida donde fueron mujeres. Las mujeres que son muy masculinas vienen de una vida anterior donde fueron hombres. Esta mujer que habla a través de su reencarnación en él, es un caso muy, muy extraño, que será uno de millones y millones y millones, pero sería algo muy chido, muy extraordinario, porque estaríamos hablando de alguien que nació totalmente elegido para cumplir una misión muy fuerte. Existen varias teorías en torno a este fenómeno de resurgimiento. Una propone que existen niños capaces de identificar lugares, personas o cosas de sus supuestas vidas anteriores sin ser seres reencarnados. Más bien, tienen una vía extrasensorial capaz de acercarse a vidas pasadas, como lo es la clarividencia, mientras que otros, se cree, sí experimentan el recuerdo de vidas antecesoras. La ley de las reencarnaciones también nos dice, Flor, que tú y yo nos conocimos en el pasado, porque hay misiones que tenemos que cumplir con cada uno de esos seres humanos que conocimos en el pasado. Flor Valencia, Extranormal.